Tiene usted oportunidad de hacer los Viejas Internacionales en giras con el Grupo Nietzsche ¿Qué le dicen sus seguidores? ¿Se encuentra allí con ex cantantes del Grupo Nietzsche que de pronto quieren subirse a la tarima a vacilar un par de canciones? Bueno, pues sí, gracias a Dios tengo la oportunidad cuando puedo, cuando no tengo en la obra aquí en el museo de acompañarlos en giras, estuve en Europa hace dos años, bueno, Estados Unidos viajo constantemente estuve hace poco en Panamá, este año estuve en Estados Unidos, Panamá, Perú y es emocionante ver cómo la gente quiere tanto a mi papá, que me ven a mí como una reflexión Eso, cuéntenos eso Una reflexión de su persona, de lo que sucede, de su legado Sí, sí, sí Entonces, con respecto a lo de montar músicos, ex cantantes de Nietzsche a la tarima mi papá fue muy estricto en su momento y la política sigue siendo la misma Nietzsche se sube y nadie más se sube Ok Nietzsche se sube y es lo que se ensayó, lo que se quiere proyectar La parte que hemos innovado mucho es en la parte de producción, gracias a mi hermano Juan Miguel Varela, que le ha metido mucho la ficha con eso, yo también estoy metiéndole la ficha ahí, porque es que pienso, no es que el salsero le echa la culpa al género urbano o al reggaetón, no, tenemos que mirar, hay veces el ojo no mira para adentro tenemos que mirar como la salsa puede conquistar ese nuevo mercado y esa nueva generación No, y sin perder su esencia Sin perder su esencia, porque la salsa va a ser salsa pero como podemos llegarle a los muchachos cuando tenemos un mismo show desde hace 40 años Claro, claro Como podemos innovar si ellos van a ver, dirán no, esos tres o cuatro viejitos esa gente ahí como tocando, sí, música que es guapachosa y que la sienten pero si usted no propone una puesta en escena, que innove una forma de llegar al público ahorita con las redes sociales, las plataformas, como utilizar esas plataformas de una forma eficaz todo eso hace que la gente no diga, es que no, es que la salsa, o los conciertos de salsa siempre son lo mismo, siempre es la misma coreografía, siempre ensayan las mismas canciones Entonces... Qué buena crítica, Cristina Sí, hay que innovar, no podemos decir es que el reguetón es malo o el urbano o esas fusiones no me gustan si funcionan, o lo que hace por ejemplo en el caso de Gilberto Santa Rosa Gilberto se fusiona con los reguetoneros de la isla Él se fusiona desde hace mucho tiempo con Vico con muchos temas que él ha hecho que son también urbanos ¿Por qué? Para querer conquistar ese público, esas nuevas generaciones y la otra crítica que tengo para la salsa es que somos muy capaces de poder criticar pero hay algo que tienen, mira hay algo que tienen los puertorriqueños y es la unión Sin unión no hay nada, nosotros vemos y miramos que los reguetoneros todos se unen Lo más importante en la música y en todo, pienso que es la unión y creo que es como consejo que debemos ser más unidos en la salsa hacer más colaboraciones, ayudarle al otro eso se ve mucho en Puerto Rico, los boricuas, Ismael ayuda al uno, el uno le hace cojo al otro Víctor, Gilberto, todos están en pro de consolidarse y mantenerse ahí y eso pienso que debemos hacer nosotros acá en Colombia porque hay muchísimo talento, de hecho nuestras orquestas son las que acompañan a las grandes figuras y a los grandes artistas internacionales Entonces, si nos unimos un poco más y crear, salirnos de lo conservador que puede llegar a ser la salsa con ese mismo sonido y comenzar a crear Exactamente, como dice la canción del maestro Henry Fiol El secreto es respeto El secreto es respeto Cristina, ¿cómo es la transición de los directores del grupo Nietzsche? Porque después del fallecimiento del maestro Jairo Varela estuvo Richie Valdés y luego el maestro José Aguirre ¿Cómo han sido esos procesos? Bueno, los procesos son transiciones, como lo dijiste Nosotros como herederos, me refiero a mis hermanos, como organización, como Nietzsche Business creemos en la capacidad que han tenido todos nuestros muchachos que han pasado por el grupo y en el caso del fallecimiento de mi papá, la persona más cercana que tenía él en ese momento evidentemente era Richie Valdés Richie terminó el trabajo Tocando el cielo con las manos que fue la última producción dirigida en casi su totalidad por mi papá Richie lo que hizo fue terminar la mezcla terminar algunos temas que faltaban y también pienso que es de ciclos Richie tenía pues sus deseos de continuar con su producción musical y su proyecto en ese momento sonó el nombre de José Aguirre pues siempre ha estado muy vinculado al grupo Nietzsche y a toda nuestra trayectoria y se vincula, en el año 2015 se hace el trabajo musical 35 aniversario 35 años de carrera artística y fue una recopilación de unos temas de mi papá y para este 40 aniversario son los 40 años de historia musical del grupo Nietzsche y pues se hizo una producción totalmente nueva, novedosa en sus sonidos bajo la dirección y producción de José Aguirre, composiciones de José Aguirre y es como un llamado a que esto sigue pienso que los procesos, así como salió Elvis Magno y entra Luis Araqui, un muchacho más joven vamos intentando ir con la marcha ir para donde nos lleve esa meta, esa línea final que siempre es que el grupo Nietzsche esté en la cima Excelente, todas las composiciones de este nuevo álbum son de José Aguirre? Son de José Aguirre, las composiciones son de José Aguirre que arrancó con Cosas Bonitas con Cosas Bonitas, José Aguirre se lanza como compositor para Grupo Nietzsche desde el tema introducción de 35 aniversario que fue heredero de un legado y pues sí, es muy inteligente de su parte pienso que es el momento para él de lanzarse como arreglista, productor y compositor porque no nos digamos mentiras, ahí es donde está la platica eso es muy cierto, ni me ha faltado y en la delantera vocal del grupo Nietzsche, ¿quiénes están? ¿cuáles son los 3, 4 cantantes que tiene ahora? en este momento estamos con 3 cantantes Yuri Toro, Luis Araque y Alex Torres, esa es la delantera en este momento del grupo Nietzsche estamos buscando el cuarto en vacantes sin afán es que tiene una delantera muy brava y la alegría de Yuri, me fascina Yuri, me lo saludas por favor claro que sí, la alegría y a Alex también y a todos la alegría que imprime Yuri, la juventud de Araque, la capacidad de bailar la voz de Alex y esos sonidos, esos coros que él puede interpretar pienso que estamos muy bien consolidados en este momento pues nos lo muestra nuestra agenda que ha estado pues muy movida, gracias a Dios desde principios de año y es prueba de que estamos haciendo las cosas bien de que las decisiones que se han tomado quizás uno no pueda mantener a todo el mundo contento pero se han hecho pues por el bien del grupo y por la estabilidad y porque para mí lo más importante es que se mantenga la sonoridad y ese color de Nietzsche esa esencia del grupo Nietzsche y que va impresa también en todos nuestros muchachos nuestros instrumentistas que son de una excelente calidad y un excelente nivel muy bien mi querida Cristina van a incursionar de repente más adelante otra dama después de las dos que han tenido en la larga trayectoria de 40 años después de la Coco Lozano y Palahondrea Zuleta de repente más adelante piensan integrar a una mujer pues a mí me parece una muy buena idea no me parece descabellado para nada pienso que el movimiento femenino hoy en día está más fuerte que nunca estamos empoderadas y lo otro que también veo porque uno tiene que mirar por ejemplo Alberto Barros utiliza pues tiene un repertorio muy amplio hemos dicho el tributo a la salsa colombiana es muy grande y tiene un abanico de flores de mujeres espectaculares que además de ser preciosas cantan espectacular y son sus coristas y algunas interpretan temas ellas solas como el líder entonces yo digo ¡guau! ¡guau! porque escuché a Alberto Barros hacer un tributo y pues evidentemente incluye temas de Nietzsche incluye temas que nosotros hay veces no tocamos pero por eso porque hace falta eso ¡guau! y Alberto Barros lo logró se acabaron las diferencias con Alberto Barros su papá tuvo algunas diferencias en los últimos años de vida con Alberto esa fue la pelea murieron peleados esa fue la pelea eterna pero nosotros como hijos yo pienso no hay rencillas cada cual carga su cruz con Alberto he tenido una relación desde pequeña muy bonita lo mismo con Aguirre, con Richie Oscar Iván Lozano todos esos procesos Álvaro Carcas Pelusa Mori Jiménez Albóndiga todas esas personas que han pasado porque han sido cientos que bueno que te acuerdas de todos ellos de Tito Gómez seguramente te acuerdas de él Tito, Tito Tito, una persona muy especial que lo llevo en mi corazón y todas estas personalidades que han pasado por este grupo Nietzsche Diego Galé Diego Galé Dieguito en sus 40 años de historia como Jairo Varela ha tocado pues que no solo es a Diego o a Richie o a José es su familia es ese entorno que se va volviendo como una auréola cada vez más grande es muy cierto Cristina aquí nos quedaríamos mucho tiempo más hablando del grupo Nietzsche el fantástico grupo Nietzsche que tanto admiro en cuestión personal y admiramos y respetamos gracias por su gentileza su generosidad y también por supuesto para Álvaro Cabarcas Pelusa quien hizo el contacto para con Cristina y la señora Gloria Bonilla para esta entrevista con Cristina Varela y el canal Oceta Producciones Bueno Doniel y a todos los que nos están mirando que nos siguen en este canal que no se despeguen los invito muy cordialmente a que nos visiten en el Museo de la Salsa Jairo Varela ubicado en el segundo piso de la plazoleta que lleva el nombre de mi padre ese hombre que inmortalizó nuestra ciudad con el Cali Pachanguero lo pueden escuchar en esas trompetas maravillosas en nuestra primera escultura sonora y venirse a gozar toda la historia de la salsa aquí en Cali Cristina Varela con nosotros aquí en los especiales del canal Oceta Producciones Cristina Varela la hija del maestro Jairo Varela autoridad por supuesto para hablar de la máxima orquesta colombiana a nivel mundial en la salsa con gusto y cariño con el apoyo de nuestro amigo Juan David Sanabria o Tony el Zapata Murillo hasta la próxima Chau Chau